Muy buenas a todos, a todas, al niño, al anciano y al castillo de Petrel. Estamos aquí en el castillo de Petrel y vamos a hacer preguntas y respuestas en un sitio natural. Pues es interesante la pregunta porque llevo tiempo intentándola decir. Yo me llamo Mario, un nombre con gente común y por eso me puse Killer, Killer Boss. ¿Por qué Killer Boss? Pues porque yo cuando era joven fui gótico, en una tribu urbana. Y como me gustaban mucho los ángeles, los tipos así oscuros, las estatuas, los cementerios y cosas de estas muy raras. Que después, al paso del tiempo, pues se fue constituyendo el verde de gótico o heavy. En una guitarra, que es la que me dio en hacer lo de la música. Y lo de Killer viene de la muerte. La muerte viene del ángel caído. Y lo de Boss es un añadido en realidad. En realidad es eso. Todo constituye a ser un ángel. Mi color favorito es el... Si tenemos que decir que el blanco y el negro es color de elegancia, en cierto modo, pues mi color favorito no puede ser ni uno ni otro. Pues por lo tanto, mi color favorito es el verde o el azul. Ahora mismo vivo en mi habitación, en Elda Alicante. En España. En mi tiempo libre lo que me gusta es ver animes. Soy otaku. No, no tengo novia, pero me gustaría conocer a una chica que tuviera los mismos gustos que yo. Y que fuera adorable, romántica y estos dos. El tipo de contenido que meto es humor, sobre todo humor, crítica, pero no crítica a otros vídeos, sino crítica al exterior. Lo que me parece mal lo digo, así de sencillo. La música, desde el rock, el rap y lo que pueda hacer entre género y género. Pues doblajes, arte dramático y hasta tengo un montón de cosas por hacer. Hay gamers, gamers, también voy a sacar gamers, también. Hay también videoblogs, también saco videoblogs. Voy a sacar tipos de videojuegos como los de Outlast, que son de terror, para abrir ambientes más oscuros. Podría sacar algo del FIFA, por ejemplo. Está muy visto, pero podría hacerlo divertido. Pienso que yo podría hacer divertido lo que otros no han hecho muy bien. Yo tengo pensado siempre sacar un vídeo por semana. Pero alguna vez que otra, me apetece sacar un vídeo más por el medio, en vez de por semana, cada tres días. Pero suele ser por semana. Sí, haré colaboraciones con otros youtubers. Tengo pensado, como dije, Flaco. Otro youtuber que nombre otro vídeo. También, pues, de hecho, estoy haciendo quedadas con mis suscriptores. Lo que pasa, que hago videoblogs de vez en cuando, cuando hago esas quedadas. Y me pasan cosas como las que pasó en el otro vídeo. Pero procuraré hacer más quedadas con otros suscriptores. Bueno, pues, este es mi primer vídeo de preguntas y respuestas, hecho en la nada y con un cámara. Así que, que si queréis más vídeos como este, de preguntas y respuestas, pues, dejad manita arriba. Suscribiros a mi canal. Y aquí os dejo un buen día. Siempre os dejo un buen día. Disfrutéis. Disfrutéis. Disfrutéis.